No tengo ningún interés en dilatar esta discusión más, pero sí quiero dejar claro estos artículos que me parecen muy importantes. La primera y tal vez la más importante para nosotros es que no pueda ser susceptible de negociación ni de diálogo ni de sometimiento a la justicia ninguna de las disidencias de las FARC. Porque yo quiero ser muy clara, ellos ya tuvieron una oportunidad. No es aceptable ni para quienes ya participaron en la negociación y la incumplieron, y tampoco para quienes no quisieron participar y ahora se quieren someter. El segundo artículo básicamente dice que el ELN no puede ser considerado como una estructura de crimen organizado, tendrá que ser considerado como una estructura de crimen organizado de alto impacto, como el Clan del Golfo y todas las demás organizaciones. Básicamente porque ya lo he dicho y lo tengo que repetir, el ELN hoy no es un grupo insurgente. El ELN hoy está representado cuando una persona que perteneció a las guerrillas se convierte en presidente de la República, quitándoles el estatus de beligerancia. El tercero, el tema de los secuestrados y los niños reclutados. A mí me preocupa que en esta ley nada se dice sobre esos dos temas fundamentales, señor ministro. Usted sabe muy bien que cuando no se habla de los secuestrados al inicio de las negociaciones lo que termina pasando es que los secuestrados transitan a desaparecidos porque es un delito menos que reconocer. Si no se trae el tema de los secuestrados por delante, ese tema va a quedar perdido. Y, senador Cepeda, los niños reclutados. Esto fue un problema en la desmovilización del paramilitarismo y volvió a ser un problema en la desmovilización del asfalto. Porque como se trata de un delito de lesa humanidad, ningún grupo lo quiere reconocer. Y lo que termina pasando es que los niños, señor presidente, los mandan a la casa durante la negociación sin ningún tratamiento, sin ningún plan de reincorporación, sin ninguna posibilidad de ayuda. Yo creo que este es un tema central. El tema de los menores de edad reclutados. Que, presidente, los grandes reclutadores hoy con todos se va a negociar. Estamos hablando de las disidencias. Estamos hablando del Clan del Golfo. Todos tienen niños en sus filas, como el ELL. Senador Ariel, el tema de los niños no lo pueden dejar simplemente morir, como ha quedado muerto en todas las negociaciones anteriores. El otro tema, mire, y este es un artículo que me parece que le sirve mucho a ustedes. Quien incumple los acuerdos va a tener que enfrentar el doble de la pena a la que estaría condenado por los delitos. Que yo creo que Colombia tiene que cerrarle la puerta a esos incumplimientos. No podemos seguir haciendo acuerdos para que los incumplan. Y un último artículo, señor presidente, que yo quisiera que se incluyera aquí, y es la necesidad de que los líderes sociales sean especial objeto de la política de seguridad del gobierno, en especial los líderes comunales, que representan la población con más asesinatos de todos los líderes. Yo sí quisiera que al menos ese artículo y el de los niños y los secuestrados, el señor ministro, el senador Iván Cepeda y los ponentes los tuvieran en cuenta. Yo creo que son temas sencillos y son temas muy importantes. Y yo los otros dos temas diría. El país sí necesita saber qué es lo que están pensando hacer con las disidencias de las FARC. Porque aquí no pueden salir las facultades de negociación sin que el país tenga claro si es que las van a tratar como un nuevo grupo político, si es que las van a tratar como una estructura criminal y, sobre todo, qué es lo que va a pasar con aquellos que incumplen los acuerdos que se firman con el gobierno. Gracias, señor presidente.